Lugares inhóspitos, visitas curiosas y tips viajeros. Atrévete a descubrir nuevos lugares. Esto es Mochilera que se respeta por al día media. Hola Mochilas, después de viajar casi toda la noche a una temperatura más o menos de 3 grados, recién el sol está calentando, me encuentro a 3.200 metros sobre el nivel del mar, en donde? En la Sierra de Trujillo. ¿Cómo se llama este sitio? Se llama Huamachuco y esta es la segunda plaza de armas más grande del país después de la Plaza de Armas de Lima. Mochilera que se respeta llegó a Huamachuco a vivir las fiestas patrias y mañana la parada del Gallardete, por al día media, el medio que une a los latinos. Felices fiestas patrias, Perú. Y como vemos, ya se van preparando las bandas. Para esto será la parada del Gallardete, aquel Huamachuco, uno de los santos patrióticos más representativos que yo he visto aquí en el Perú. Así que vamos a ver más tarde esta guerra de bandas, no va a ser la única, van a haber varios y les voy a enseñar la parada del Gallardete. Estamos en Huamachuco. Y estas son las fiestas patrias aquí en Huamachuco. ¡Hasta la parada del Gallardete! ¡Hasta la parada del Gallardete! Hola mochilas del día media y desde las 7 de la mañana ya vemos a la gente trabajando para la parada del Gallardete aquí en Guamachuco. El 29 de julio han ido a traer un palo que es de eucalipto, más o menos unos 40 o 45 metros que lo van a poner acá y van a parar el Gallardete con la bandera nacional. Vamos a estar indicando, disculpenme, me va el aire, estamos a 3200 metros, estamos aproximadamente en unos 14 grados y bueno, vamos a esperar a que traiga el Gallardete. Bueno mochilas, ya se comenzó a preparar todo para lo que va a ser la parada del Gallardete aquí en Guamachuco. La plaza de armas está llena, comenzaron las bandas, comenzaron los grupos musicales, la gente está bebiendo, la gente está bailando. Aproximadamente 45 metros es el palo de eucalipto que traen para levantar el Gallardete por fiestas patrias aquí en Guamachuco. Increíbles mochilas. En este camión de aquí atrás se regalan la chicha de jora. ¿Qué cosa es la chicha de jora? Es un macerado de maíz que lo entierran en unos, no sé, unas vasijas de barro y luego de fermentado, la gente se lo toma y termina con una puta bomba. Una de las cosas que se toma aquí es la chicha de jora y la toma hasta en maldecito. ¿Hasta la gente tomando su chicha de jora? Salud, salud, salud. Sirva, sirva, es su paso. No dejan mal a minga. ¡Uy, todo no! Todo, todo, todo. Seca y volve. ¡Anda! Palmas. Y al baile. Gracias. Ay, estaba re fuerte. Mochilera que se respeta tomando chicha de jora en Guamachuco. Mira cómo la regalan por acá. Perdón, mamita. Eso estaba re fuerte. ¡Uf! 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 Bueno, Mochileros, llegó el momento del pintado de ese palo que va a ser levantado con la bandera nacional por fiestas patrias aquí en Guamachuco, Sierra de Trujillo. Bueno, Mochileros, como les digo, seguimos con el pintado del tronco. Cometí una blasfemia sin saber, nadie puede cruzar el tronco porque dicen que es un tronco sagrado. Este año tiene más de 45 metros y nadie lo puede cruzar. Bueno, yo no crucé sin querer, así que ahora soy medio virgen. Alguien me contó, Mochileros, que esto era como un pago a la tierra. El palo vendría a ser el falo y el hoyo que están haciendo allá vendría a ser como la vagina de la mujer. Es como un pago a la tierra en esta parada de Gallardete. Muy tradicional, muy, muy tradicional en fiestas patrias acá en Guamachuco. Hola, Mochileros, nuevamente desde Guamachuco. Son las 4 y 30 y comenzó el izamiento del Gallardete. Aquí en Guamachuco, como vemos, todo el pueblo se apostó aquí a la plaza de armas más grande del Perú. Y entre Chicha de Fora, cerveza, bailes, bandas, pues, están tratando de guisar nuestra bandera, nuestro pabellón nacional. Esto es un tronco de eucalipto de aproximadamente 50 metros de largo. Ya se soltaron las amarras, ya se enterró todo. Y así quedó. Y así mochilas con mucho color, con mucha música, mucha Chicha de Jora, mucha cerveza, mucho baile y esto se va a prolongar hasta altas horas de la noche. Con mucha coca en la boca y mucha gente que no va a aguantar ni una hora más. Esta fue la parada del Gallardete aquí en Guamachuco. Mochilera que se respeta llegó a Guamachuco. Por el día media, el medio que une a los latinos. Hasta la próxima. Somos al día media, el medio que une a los latinos.